¿Qué pasará en el nuevo episodio de El Testamento? En primer lugar no olvides darle me gusta a nuestro vídeo. Esperaba que Eugenia encuentre un amor verdadero después de pasar tantas penurias. Eugenia también debió quedar con alguien después de tantos desengaños con hombres miserables. Ella vivió en el lujo y la riqueza, se permitía una vida hermosa sin dificultades económicas y no sospechaba que pronto le esperaba una noticia que cambiaría su vida. Un día descubrió que tiene una hermana mayor. Resulta que ella creció sin el amor de sus padres, superando dificultades, mientras que la otra disfrutaba de todos los placeres de la vida. El testamento lo cambia todo, la más joven tendrá que sentir lo que significa la pobreza y soportar la humillación. Sin embargo, ella no va a renunciar a lo que por derecho considera suyo. Pobre chica y boba de paso le han tumbado el apartamento así de fácil. Por ejemplo, nuestros sentimientos y pensamientos pueden cambiar repentinamente sin que nos demos cuenta. Podemos probar una comida que dijimos que nunca comeríamos, usar un vestido que dijimos que nunca usaríamos o decir, estoy a la altura. Puede que llegue el día en que podamos mirar a la persona a la que llamamos desde una perspectiva completamente diferente. Si bien nuestras diferencias, culturas, estructuras familiares y a veces incluso nuestras creencias nos impiden amar a la otra persona, puede llegar un momento en que nuestro corazón lata solo por ella. Sin darnos cuenta, queremos pasar cada momento con ella, nos da envidia, incluso pensamos que no podremos respirar sin ella cuando llegue el momento, y a esto lo llamamos amor en pocas palabras. Este sentimiento, que a veces ignoramos, a veces no creemos, y algunos de nosotros ni siquiera hemos experimentado, se acercó insidiosamente y nos atrapó cuando menos lo esperábamos. Nuestro vídeo del testamento terminó aquí. No olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.